Bienvenidos una semana más a Flashsurfing, con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. El Salinas Lighting Ball coronó a los nuevos campeones de España de la modalidad de Lomboar. Carlota Jauregui y Nicolás García fueron los ganadores en la categoría Open Absolutas. El Festival Internacional Lomboar Oleaje tendrá lugar en la playa de El Altillo, en el municipio de Moya, Gran Canaria. La prueba será puntuable para la Copa Fesurfing y para el circuito canario de Lomboar. Tras el éxito de la edición celebrada en Valencia, el Surf Music and Friends regresa a Salinas. La localidad volverá a disfrutar de surf, socorrismo deportivo, cine y un sinfín de actividades. Solo era cuestión de días que la gran marejada que ha recorrido el Océano Pacífico tocara la costa de México y con ella se activara el potencial de Puerto Escondido, también conocida como el Mexipipe. Nicaragua recibió también el histórico Código Rojo II, convirtiendo a sus famosas playas en un festín de tubos para los habituales a sus picos y algunos visitantes ilustres. La ola de Chicama en Perú es un verdadero sueño para Foilers. El brasileño Mitzo Fernando aprovechó al máximo este campo de juego que en ocasiones se convierte en irreal. El realizador Tim Bonnython nos muestra el resumen lo que ha sido una semana de olas increíbles en Kirra, una de las mejores rompientes de la costa este de Australia. Slow Lane es una película que sigue al reconocido surfista de olas grandes, Lauren Tower y su familia, en un viaje sobre cuatro ruedas por Australia en busca de olas, buena pesca y aventuras. En la séptima entrega de la serie Los Tapes, Kelly Slater desvela sus inseguridades en la temida ola de Teapu, lugar donde ha logrado cinco victorias en su legendaria carrera. Con las historias del 11 veces campeón del mundo nos despedimos. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información en FlashSurfMagazine.com